¿Sentís que la batería te bajó al 50%? ¿Sentís que es toda una ilusión y es literatura y arte? Bueno, contanos, dale, me interesa, 11-27-84-107-3. Si no, usás el hashtag de hoy, ¿eh? Olor Paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. Bueno, como cada Marte ya que se ha transformado en una costumbre, hoy usamos numeral Olor Paranormal. Ya estamos conectados con ellos, que son los verdaderos cazafantasmas argentinos. Es en Twitter la cuenta arroba y guión bajo paranormales, en Instagram arroba inspectores paranormales, y ya está Nahuel en vivo con nosotros. Nahuel, querido, ¿cómo andás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a Amai, buenas noches para todos. Buenas noches para vos también. Bueno, estás nuevamente con la Spirit Box. Quiero decirle a la gente que se nos está complicando integrarlo a Antonio Laceras, por este horario es muy complicado para él. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de poder estar todos juntos. Una noche más en la que vamos a intentar generar un encuentro con la Spirit Box. ¿Cómo quedaste vos después de la semana pasada, Nahuel? Mirá, te soy sincero, esta situación de todo lo que estamos haciendo en la casa de Noelia, incluso la última vez también me genera algunas sensaciones, digamos, en un principio fue el dolor de cabeza, después fue esa emoción, esa angustia también que me hizo sentir en determinado momento, no siempre en las mismas comunicaciones con ella, pero sí fue alternándose un dolor, un sentimiento, y esta última vez también fue como un mareo, algo raro que me pasó, pero lo mío fue momentáneo, fue durante el transcurso de la comunicación con ella, pero bueno, como sabés vos, yo sigo comunicándome siempre con ella, después de todo lo que nosotros hacemos, ella me hace comentarios en base a todo lo que nosotros mostramos, porque como ya saben, siempre pasamos en el limpio esos momentos de la Spirit Box, para que todos puedan escuchar lo que nosotros pudimos ver en ese momento, sentir, y ella me hace comentarios de sensaciones, que después, bueno, obviamente me gustaría que ella te lo cuente, porque en este último tiempo, la última vez, el martes pasado que hablamos con ella, en esta semana, me vieron pasando algunas cositas. Ahí está, y ya está conectada, justo, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, ahora no te vemos, activá la cámara. No, no sé qué pasa, no sé qué pasa, otra vez lo mismo, el otro día me salían los tres cuadraditos divididos, ahora no me sale nada. Solo te estamos escuchando, a ver, pará, a ver si la podemos ayudar, a que active la cámara, fíjate, ahora muteaste el micrófono también, ahora te vemos, pero no te escuchamos, activá el micrófono. Ahí está, déjalo ahí. Excelente, excelente. Pero no me ven. Sí, te vemos, te vemos, te vemos, ya te vemos. Sí, ah, buenísimo. Perfecto. Yo no los veo a ustedes, perdón. Bueno, nos escuchás. Muchas gracias. Acá. Bueno, ¿cómo quedaste vos después del martes pasado? Y no sé si pudiste escuchar el programa del jueves, donde repasábamos los audios como en velocidad lenta. ¿Cómo quedaste vos? Sí, me quedé helada. La verdad me quedé helada. No, no, no lo podía creer. No, no. No, no, es más, le escribí a mi amiga Sandra y le comenté lo que había pasado y se quedó helada. Y me dice, comentame más porque estoy intrigada, me dice, y bueno, después le comenté y después no nos conectamos más. Ah, mirá. Como se ve que le agarró medio... Ajá. Y mientras tanto, porque nosotros tenemos solamente los puntos de referencia de los programas al aire, pero vos sos la que está ahí todos los días, la que vive en esa casa. ¿Siguió habiendo experiencias, sonidos, algún evento paranormal en estos días? Sí, yo le comentaba a Nahuel el otro día que los ruidos en la terraza fueron infernales. Y es más, el otro día, los días de lluvia a la noche, acá a diez y media, once de la noche es el show de los ruidos arriba. Corren muebles, gente corriendo, y vos decís, no hay nadie arriba, está la terraza, si quieren se las muestro. O sea, no hay nada arriba, no hay otro ambiente. No, 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 es la terraza, y está cerrada con llave. Y es más, a partir de que empezó la cuarentena, como la gente por ahí iba a la terraza, alguno que otro siempre tenés alguno que otro que va, había una luz muy potente y la desactivaron como para que no vaya nadie. O sea, que está totalmente oscura. Claro, claro, claro. Y el otro día, cuando fue inclusive lo de la lluvia, que llovió tanto, se escuchaba gente corriendo arriba. Y era imposible. Claro, claro, claro. Che, y Nahuel, además de esto que vos viviste como en primera persona, de sentirte mal, ¿qué experiencia te está dejando esto? Porque es la primera vez que hacés una sesión de Spirit Box o varias por Zoom, de manera virtual. Digo, Nahuel, no es que estuvimos... Vos no entraste todavía a la casa de Noelia. No. No, no. A ver, como hablamos la primera vez que repasamos los videos después de haber hecho esa primera sesión de Spirit Box por Zoom, sinceramente, a mí no me deja de sorprender el resultado. Porque yo insisto, como digo siempre, yo ahora en este momento tengo la Spirit Box encendida al lado de la filmadora por si se llega a escuchar algo, pero yo lo estoy escuchando a lo lejos y es todo el momento el ruido de fritura y que de repente nosotros hagamos una pregunta y tengamos esas respuestas, los nombres, cosas puntuales que sabemos que están saliendo de la casa de ella, es genial. Y yo creo que si estamos logrando esto a través de Zoom, si llegamos a tener la posibilidad que Dios quiera pueda hacer pronto de ir a la casa de ella, yo creo que vamos a tener muchas respuestas más claras, más concisos, o sea, incluso más tiempo para recorrer y poder sacarnos muchas dudas y concretar, saber qué es lo que necesitan y poder hacerlo también. Preguntaba un oyente cuando la semana pasada poníamos al aire los audios, hacía referencia al reloj de la primera sesión que hicimos y preguntaba si vos conocías si ese reloj se habría usado para algún tipo de ritual, porque él explicaba que a veces como el reloj tiene una puertita que se abre y vos adentro del reloj tenés dos muñequitas, decía que a veces se encierra en objetos como en cajas o en este caso relojes, se encierra algo, una especie de pacto, de brujería, de entidad, y que el objeto sirve como contención de ese espíritu o de lo que fuere. Vos no tenés idea si eso pasó en algún momento. No, la verdad no. Sé que, bueno, como les comenté la otra vez, el reloj ese era de mi bisabuela y, o sea, obviamente por lógica lo tenía mi abuela y cuando mi mamá se casó con mi papá, mi abuela se los regaló. Nunca tuvieron una buena relación ellos con mi papá. No sé si... Claro. O sea... No lo sé. ¿Los abuelos eran los padres de tu papá? No, los padres de mi mamá. No, los padres de mi mamá. O sea, los suegros. Sí. Exactamente. Exactamente. Bueno. Así que no sé. Claro. Y el que está más complicado ahora de todo es tu viejo. Sí. Exacto. ¿Cómo está de salud? Y ahí, ahí les muestro. Está en shortcito, pero con la pierna. Perdón el descontrol. Mostrá la pierna, si querés. A ver, ¿cómo se llama tu papá? Pepe. Ahí está la Lola. A ver. Ahora te estamos viendo a vos, ¿eh? No le estamos viendo a él. A ver. Ahí lo vemos al padre. Ah, muteaste el teléfono. Ahí lo vemos al padre. Perdón, perdón, perdón. Hola, Pepe. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Fenómeno. Por ahora, bien. Bueno, vamos. Salvo de la pierna. Bueno, tranquilo. Vamos para adelante. Un abrazo. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Ella es la Lola. Y la Lola, que es una perrita, ¿de qué? Es Beagle, ¿no es? Un póker. Ok, qué cosa. No tengo ni idea. Yo, perro. Bueno, muy bien. Bueno, un póker. Oíme, tu hijo tiene buen humor igual. Se lo toma bien. Sí. No le queda otra. Claro, claro. No le queda otra. ¿Viste? Pero bueno. Hay que seguir. Sí que hay que seguir. ¿Viste? No queda otra. Dijiste que había ruidos en la terraza. Sí. Si quieren, se las muestro. Sí. Vamos a la terraza. Podemos usar la Spirit Box y hacer algo en la terraza, ya que es el lugar donde ella dice que escucha ruidos todas las noches. Espérame que... Estamos en vivo. Vamos a ir al chat de la Spirit Box. Nahuel. Estoy saliendo ahora. Voy a encender el parlante. Se escucha en su ruido. Estamos en vivo. Usamos un mural. Olor paranormal. Estamos en la casa de Noelia. Y a todo este material, después lo voy a subir a YouTube. Les debo todavía subir a la anterior sesión. ¿Ahí te escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Este, antes que nada, ese, no sé si lo ven. ¿Lo ven? Te vemos a vos. Te estamos viendo a vos. Ese es el... ¿Eh? Te seguimos viendo a vos. Ahí. Ahí está. ¿Qué vemos? Una puerta. Ese es el incinerador, donde siempre veo a la nena, siento a la nena y la portera vio a la nena. Bien, perfecto. Estamos viendo en vivo. Bien. Sí. Y ahora voy a subir a la terraza. Estamos en vivo, en la casa de Noelia, en el lugar en el que se escuchan ruidos siempre a la noche. Y así que vamos a ver qué pasa. Sí, Nahuel. Acaba de enfocar... Mirá, yo estoy en mangas cortas. Acabó de enfocar ahí esa puertita, mientras contaba lo de la nena, se me puso la piel de gallina. Mirá que estoy... A mí se me acaba de poner la piel de gallina y no me animo a entrar a la terraza. Dios mío. Anímate, anímate. Está todo oscuro, obviamente. Sí. Espérame que estoy buscando la llave para... Son eventos paranormales que están ocurriendo en esa casa y que nosotros estamos metidos en vivo. Numeral OYO Paranormal. Está entrando la terraza. Está entrando en realidad la terraza. No se ve nada. Nada. Cero. Oscuridad total. Se ve la ciudad, ¿no? ¿Qué barrio es este? Exactamente. Estamos en Caballito Límite con Flores. Bien, bien. Y ahí se ve mi caja, que es el último piso. ¿Cuál es la avenida? Gabona. 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 Bien, bien, bien. Bueno, Nahuel, ¿qué te parece que se quede ella ahí y empezamos a hacer alguna pregunta? Dale. Cuando quieran arrancamos. Yo tengo acá la Spirit Box ya lista para enchufar y el parlante que escucharon hace un ratito que lo encendí. Así que cuando quieras, si querés hacer la primera pregunta, yo enchufo y probamos. Dale. Me puse en la puerta porque se me pararon los pelos. Había entrado y se me pararon los pelos. Así trabajan los parapsicólogos, la gente que busca fantasmas. Es así. Ir rincón por rincón y tratar de investigar si hay alguna energía extraña ahí. Bueno, yo hago la primera pregunta. Saco la música para que no haya distracciones. La primera pregunta es si efectivamente esas entidades que generan ruido están en la terraza o por algún motivo no se pueden ir de esa terraza. Quiero saber si hay algo en esa terraza que no sea humano. No sé si notaste. Perdón. ¿Se escucha bien? Ahí no se escucha muy bajito. Se escuchaba, se escuchaba. ¿Se escucha? Sí. Hubieron dos respuestas enseguida que fueron otra vez un hombre y una mujer y los dos te contestaban que sí. Muy rápido además. Sí. Y seguido de eso hubo otra voz femenina que es el para, como digo yo, capaz que canso con estas cosas, pero es el mismo tono de voz que escuchábamos antes y como que quiso hacer una frase que como hacemos siempre, yo después lo voy a cortar, voy a tratar de ver si lo puedo aumentar el audio y ver qué es lo que dijo. Porque el sí del hombre y el sí de la mujer se escuchó muy claro, pero hay algo más que dice la mujer. Mirá mis pelos. Sí, se le paran los pelos del brazo a Noelia. No, no, es que siento a alguien parado atrás. Uy Dios, la terraza es terrorífica. ¿Puedes preguntar? Preguntame si está bien con ella. Preguntá vos, Noelia. Estoy en la terraza. Sí. A mí me gustaría saber si lo que está acá arriba, digamos, cuando yo bajo o cuando nosotros vamos para mi casa, nos sigue. Si cuando yo salgo me sigue y vuelve conmigo o es otra cosa, no sé cómo explicarlo. ¿Vieron cómo a veces hay menos respuestas, no? ¿Se dieron cuenta cómo a veces hay muchísimas respuestas y a veces hay muchísimo menos, pero quizá más claro? Nahuel ya tiene algo para decir. Sí. Voy a tratar de subir un poquito más el volumen igual. Bueno, hay una voz de mujer que dice yo, seguido de eso, otra vez, no sé si se acuerdan que yo en uno de los videos había marcado que había una voz de hombre que decía mami. No me acuerdo si lo llegamos a compartir, pero en el Instagram está, hay una voz de hombre que decía mami. Bueno, seguido del yo de la mujer se escucha un ma, un ma, mami, de voz de hombre. Pasa un tiempo más y el hombre vuelve a repetir y dice algo y dice mal. Dios, yo escuché voz de hombre esta vez, esta vez escuché solo voces de hombre. Perdón que interrumpa porque no los estoy viendo. Perdón que interrumpa, yo no sé si es mi cabeza, digamos, que ya me sugestioné, pero yo ahora entré un poquito más a la terraza y cuando estaban con la Spirit Box yo vi cómo pasar algo, eso que se ve ahí, no sé si lo alcanzan a ver, grande. Ahora estoy caminando para adentro, no sé si es mi cabeza, eso es el tanque de agua, hay un coso grande de cemento que es el tanque de agua, pero no sé si es mi cabeza que me sugestioné o qué, no lo sé. ¿Qué viste? Una sombra negra. ¿Como escondida ahí atrás del tanque? ¿Viste como cuando pasa corriendo algo? Bueno, sí. Pero no sé si es que me sugestioné o qué. Voy a hacer, si les parece, una pregunta más. Sí. Y que sea la última de hoy, vamos a dejarlo acá hoy porque me parece que hay una energía muy densa. Héctor, ¿te puedo decir dos cositas? Sí. Vos lo estás grabando. Sí. Después, cuando, ahí lo último que ella estaba explicando, si tenés la posibilidad, cuando ella te está explicando eso del tanque de agua, fíjate que hay en un momento que pasa como una cosa, una especie de luz azul. Ah, no lo vi, no lo vi. Yo lo vi, yo vi una sombra negra. Después, fíjate que se ve como unas luces así al fondo, a lo lejos, desde los edificios, y como sería, digamos, viendo de frente eso, a la izquierda se ve como una luz azul. Y yo lo que le diría a ella es, en todo caso, si ella se anima después, cuando termine de comunicarse con nosotros, es dentro de la terraza sacar varias fotos, así con el flash del celular, sacar fotos repetidas a diferentes partes de la terraza. Sí, 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 sí. Me voy a llenar de coraje. Sí, anímate, anímate, hago la última por hoy. Y los dejamos, hago la última. La última es, esa sombra negra que vio Noelia, ¿sos vos, entidad? Bueno, clarísimo. Se escuchó, mirá, se me puso la pieza de gallina, y antes de que vos empezaras a hacer esa pregunta, yo me empecé a sentir acalorado. ¿Se escucha clarísimo? Se escuchó muy claro varias veces el sí. Yo estoy que me muero. Bueno, tranquila, volvé entonces, volvete a tu casa, Noelia, volvete a tu casa. Sí, sí, eso lo escuché. Pero no, 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 no se asuste. No. Uy, 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 está fallando la conexión encima, aparece a propósito. Terrorífico fue eso. Ahora se me puso la piel de la piel. Te he asustado. ¿Qué pasó con Noelia? Te he asustado mal. Tranquila. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy bajando. Se había cortado justo... Este es el otro incinerador. Ah, ya volviste, ya volviste. Se justo se había cortado tu enlace. ¿Ahí me escuchan? Sí, había salido una voz medio terrorífica. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, escuchá, vamos a hacer una cosa. Noelia, sí, te seguimos escuchando directo. Vamos a, danos como siempre estos dos días para analizar los audios y ponerlos al aire el jueves y volvemos a escucharnos y a conectarnos con vos el próximo martes. Ahora sí, vamos a hacer todo lo posible para que esté Antonio Laceras el martes que viene, en vivo. Sí, bárbaro. Vamos a hacer esto. Y Nahuel, lo mismo, te pido que para el jueves tengamos algo del material para seguir charlando de esto. Yo me comprometo a subir este Zoom y el anterior, que no lo pude subir, mañana miércoles. No me voy a comprometer hoy porque no voy a llegar, porque tengo que hacer muchas cosas. Pero mañana miércoles subo los dos Zoom a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, para que la gente pueda ver este momento. ¿Ok? Mi papá te quiere decir algo. Sí. No sé qué. Disculpa el espiole, pero estoy cosiendo unas cortinas. Ah, bueno, muy bien, está laburando. No pasa nada, no pasa nada. Chicos, los dejo. Noelia, te dejamos, te mandamos un beso. Gracias, chicos. Un beso para todos. Un beso para vos también, Nahuel. Nos vemos, Héctor. Como siempre, ¿dónde los encuentran a los inspectores? Como decís siempre vos, en Twitter estamos como arroba y guión bajo paranormales, en el Instagram como arroba inspectores paranormales. Tienen la posibilidad de ver nuestro canal de YouTube, Somos Inspectores Paranormales, donde subimos todas las investigaciones que vinimos haciendo. Y para los que siguen usando el Facebook, la fanpage también nos encuentran como inspectores paranormales. Gracias, Nahuel.